Para dejarlo claro, Ciudadanos no va a estar en un gobierno que no encabece. Por tanto, nosotros no vamos a ser teniente alcalde de candidatos de otro partido, ni vicepresidenta Carolina, ya lo ha dicho muchas veces, de otro gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que un gobierno funciona cuando tiene un rumbo, un presidente y un equipo. Y cuando se convierte en un parlamento, pues no funciona. Y ahí están los tripartitos de Cataluña o ahí están los inventos en Baleares de seis partidos gobernando, perdiendo las elecciones.